Bienvenido un día más a este canal, mirad que novedad ha venido hoy para el día del padre, me lo voy a llevar a ver que tal huele, no hay el mostrador y viene ahí el gel del baño y el perfumito vale 4 con... y cuesta 4 con 50 me lo voy a llevar, vale, para ver que tal está y aquí tenéis esto neceser por 4 con 50 de super win también, y aquí tienes otro también por 4 con 50, lleva 2 compartimientos y aquí tienes otro también que lleva 2 compartimientos y por último este que lleva un compartimiento solo y aquí tienes otras novedades, que esto es una base para hidratar por 4 con 50, esto es 3 euros, que es un esfoliante y también aquí tienes un esfoliante y un bálsamo, el bálsamo me lo voy a llevar, vale y ya os enseño en otro vídeo y aquí tienes otra novedad, este... que se llama Monkeys perdonad si lo pronuncio mal vale 1.5 viene 5 unidades, lo voy a llevar para que lo prueben los niños está relleno de chocolate y ya os contaré que tal, vale y aquí tenéis otra novedad, unos snacks de proteínas que esto ya lo he probado y está super bien, me encanta me voy a llevar otra cajita, valen 2.60 y aquí otra novedad que tenéis, estas lasañas de espárragos vamos, que esto lo tengo que probar yo cuesta 2.40, vale y son 300 gramos, venga también tengo un necesset, que este salió el 1 de marzo y también aquí tengo el bálsamo que también salió, vale el día 1 como ya sabéis pues salieron estos necesset 1 de marzo, os enseño como es por dentro mirad super bonito, me gusta más ahí con la cremallera en color rojo y el detallito del corazón que parece una novedad de San Valentín y esta colonia pues ha salido hoy World Best Dad no lo sé cómo se lee, yo no sé leer en inglés y pues es de flor de mayo también como sabéis lo de flor de mayo no dura mucho no permanece mucho el olor y ahí tenéis el gel de ducha y la colonia también es de 100 mililitros vale y la colonia es de 45 mililitros huele muy bien, me encanta huele a hombre, como digo yo me gusta, es un olor fuerte me ha gustado muchísimo por 450 yo creo que está bien te lo puedes llevar en el coche y te lo pones pues cuando puedes y el día 2 salió este bálsamo vale, que ya lo he probado por cierto me encanta me encanta me encanta bastante huele muy bien te deja muy bien ay que no sale mira que rosita más bonita es un rosita así chicle pero luego te lo pones y ya se lo va a llenar te hidrata bien los labios me encanta, me gusta y huele a chicle vale este me costó 4,50 la colonia también me ha costado 4,50 este también me costó 4,50 si no me equivoco también del mismo tenéis un esfoliante pero yo es que el esfoliante de para labios yo es que no me folio nunca los labios así que no me lo he cogido y este porque este sí que lo necesitaba y aquí esto no es una novedad esto ya estaba pero yo tenía unas ganas de tener esta colonia en mis manos vamos, vamos pero dije yo cuánto reciba mi paga bueno, de lo de youtube digo lo primero que voy a hacer es comprarme esta colonia y vamos que vamos me la he autorregalado y además mirar que bonita cada vez que voy al mercado una me lo coloco me encanta me encanta el olor la recomiendo está muy bien y además cuesta 11 euros está muy bien de precio y también esto que lo he visto hoy que esto ya es de alimentación mono, ¿no? monkey vienen 5 unidades por dentro son de chocolate me queda solo una mi niño ya vamos lo han devorado mirar como es por dentro no me recuerdo bien el precio pero lo he puesto en el o sea va a salir antes y este costaba 2,60 es también una novedad pues me lo voy a cenar hoy por la noche de 30 a 35 minutos en el horno o en el microondas vale me ha parecido raro espárrago o sea lasaña de espárrago digo uy verdura me encanta la verdura mirar por dentro está super concelado digo pues venga lo voy a hacer y así lo enseño pues esto para descongelarse necesita bastante tiempo y también tenemos estas barritas de proteína que ya lo enseñé en un video de estudiante de probando productos está muy bien es la segunda cajita que me cojo hoy y también quería hablar de esta sopa Thai que es de lleva bastante como se llama jengibre y pica vale importante saber lo que pica pero está muy bien a mi me encanta el jengibre como podéis ver aquí me queda un pedacito de jengibre vale en mi cocina yo ocupo bastante el jengibre vienen 4 sobre ya he probado uno y me ha gustado como la de verdura también me gusta mucho como también también tienen pues la infusión de jengibre que yo lo tomo bastante sobre todo ahora en el frío vamos me gusta bastante vale y uno producto que me gusta mucho es este no sé si de aquí alguien lo utiliza me encanta es que yo no ni siquiera utilizo suavizante yo con este pequeño este pequeño perfumador voy de maravilla la ropa se me queda súper bien bueno bones espero que le haya gustado el vídeo hay bastantes cosas que han salido esta semana de novedades vale yo pues como podéis ver algunas apruebo y algunas no las que me parecen bien las que no pues no vale y nada también deciros muchísimas gracias a los nuevos suscriptores a los que estáis ahí y a los que estáis ahí siempre comentándome y diciéndome gracias pues yo también mil gracias